Yo creo que si bien la gente está tomando conciencia, conciencia de la prevención que tenemos que hacer tanto como padres, como educadores, como instituciones, por ahí faltan recalcar o remarcar algunas pequeñas sugerencias que los padres pueden hacerlo en el uso de las redes cuando le permiten a su hijo tener redes sociales que son muy simples, una sugerencia que no digo que van a eliminar o radicar el delito pero si va a disminuir su gran cantidad o no van a ser blancos fáciles. Por ejemplo, hablamos cuando nosotros autorizamos a nuestros niños a tener redes sociales no sé si la ciudadanía sabe que está estipulado que un niño puede tener redes sociales a partir de los 13 años recién ¿y por qué? Hay un porqué de esto. Muchos autorizan antes de esa edad, no es lo mismo explicarle a un niño de 8 años los peligros que hay en redes que a un niño de 13 años. Un niño de 13 años ya puede sentarlo, hablarlo abiertamente al peligro que se expone. Si vos autorizas a tu hijo o sos tutor de un menor a que tenga esa red social, por ejemplo, la primer medida sería que vos como adulto ingreses a las opciones de seguridad que tiene esa red y te vayas a los ajustes de privacidad. El adulto lo tiene que hacer. Que toda la información que el niño suba o publique, fotografías, videos, no esté público y a la merced de todos. Hay políticas y ajustes de privacidad para eso. Generalmente las cuentas más usadas son las de Facebook y las de Instagram. Bueno, el adulto se tiene que encargar de qué personas agregas. Por ejemplo, tenemos los niños o los pre-adolescentes con tal de tener mayor volumen de contacto o amigos porque esto le va a significar un mayor impacto a la hora de subir una publicación, una foto, un video. Agrega a personas que no conocen físicamente. Tenemos que tener en cuenta que casi todos los delitos que se cometen a través de las redes es con un perfil falso. Entonces, si yo agrego personas que no conozco, por más que ya me hace sobre de que mi hijo o el que esté usando esa cuenta haya puesto los ajustes de privacidad para que solo sus amigos y contactos vean, si yo me salteo también esa parte de que agrego a todo el mundo, lo tengo adentro, digamos. Está en la cuenta esa persona que está mirando constantemente todo lo que publica, sobre todo los menores de edad, ¿no es cierto?, que apuntamos a ello, a prevenir a los más chiquitos, ¿no es cierto?